Diccionario. Arroba diccionario. Envidiable se refiere a algo que provoca admiración o deseo en otras personas, generalmente por considerarse superior o deseable en comparación con lo que uno mismo tiene. Este término se utiliza para describir cualidades, logros, posesiones o situaciones que son tan atractivas o exitosas que generan envidia en quienes las observan. Por ejemplo, una carrera profesional exitosa, una vida personal plena o propiedades materiales lujosas pueden considerarse envidiables. La envidia, aunque es una emoción negativa, a menudo surge de la percepción de que otros disfrutan de ventajas o privilegios que uno anhela, lo que convierte lo envidiable en un punto de referencia social o personal.